Bueno, entonces para hacer esta tovillera, porque esta pulserita va hacia en el tobillo y acá le llamamos tovillera, no sé si de pronto ya en su localidad lo usen o ustedes sean las pioneras o pioneros de este lindo modelo, de este lindo diseño, incursionar con unas lindas tovilleras coloridas. Bueno, entonces necesitamos metro y medio de hilo, acá se llama hilo chino, es este que es así, es delgadito y este que yo estoy utilizando viene en degradé en varios colores. Listo. Bueno, necesitamos pepitas, piedritas, figuritas, lo que tengamos surtido en la casa. Hay veces compramos alguna tirita, alguna sarta de cositas y utilizamos muy pocas para un accesorio y nos van quedando. Entonces aquí es la oportunidad para sacar todas esas piedritas diferentes que tenemos por ahí, ¿sí? Son figuritas, tijeras y candela. Entonces, lo primero que hacemos es un nudo, dejando más o menos unos 10, 15 centímetros en el cordón, un nudo de varias vueltas. Muy sencillo. Lo envolvemos, donde queremos que quede el nudo, lo envolvemos en el dedo índice, las veces que nosotros decidamos y luego pasamos el hilo por dentro del nudo y vamos jalando suavecito, suavecito, de manera uniforme y ahí queda nuestro nudo. Eso es todo y queda un nudo muy seguro. ¿Listo? Entonces ahorita por el otro lado, quemamos la punta para hacerle más fácil la entrada a las piedritas y vamos colocando nuestras piedritas de acuerdo a la combinación que a nosotros nos guste. Yo voy a empezar por las mostacillas que escogí de varios colores, voy a colocar cuatro, luego coloco unos cuadritos de estos, luego coloco una piedrita de estas más grande, luego coloco un cristalcito de estos amarillos, así, esa es la idea. Luego voy a colocar esta bolita de acá que tiene como una figurita de una cruz, luego voy a colocar este separadorcito dorado, luego esta flor, nuevamente unas mostacillas, una mostacilla de estas doradas grandes, un cuadrito de estos, uno de estos, uno de estos, miren, así va quedando, es muy fácil, muy sencilla de hacer. Listo, entonces ya coloqué en la tira todas las piedritas o por lo menos hasta donde yo vi pues que era la distancia del, de la medida del tobillo. Ahí están todas combinaditas en formas, en colores, todas están combinaditas. Entonces ahorita llegamos al final y hacemos un nudo, como en el principio, que enrollamos en el dedo y pasamos las veces que, que nosotros creamos convenientes, dos, tres, tres, cuatro. Listo. Listo. Ahí queda. Voy a jalarlo hacia afuera, para que no queden tan apretadas las piedritas. Listo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que unimos acá y vamos a hacer un nudo. Y ese nudo voy a sacar una tirita de acá mismo. Tirita por ahí de 10 centímetros. Vamos a hacer un nudo. Un nudo plano, que es el 4. Aquí en el canal hay un video donde donde está un tutorial para hacer este nudo. Lo hacemos hasta donde esta tirita, este pedacito de hilo nos permita, las veces que, que el largo del hilo nos permita. Vamos a hacer un nudo. Gracias. listo ya no nos permite más apretamos cortamos el exceso del hilo y quemamos listo corremos nuestra pulsera hasta los extremos y aquí en las dos tiras vamos a hacer nudo igual como hicimos al comienzo cortamos bien cortamos y quemamos listo al otro lado cortamos y quemamos y ahí queda ya nuestra tobillera es más lo podrían utilizar hasta de collar pero acá se utiliza como una tobillera y es una idea muy bonita muy juvenil muy colorida y le da un adorno al tobillo espectacular voy a mostrarles cómo se pone la tobillera entonces ponemos una vuelta dos vueltas y tres vueltas yo pues tengo media pero en la piel directo se ve más bonito la organizamos y jalamos de los extremos y así queda la tobillera acá se usa muchísimo muchísimo me gusta bastante esta tobillera es cuestión de organizarla bien y listo que las vueltas queden parejas y que las vueltas queden parejas listo entonces con unas buenas con unas bonitas sandalias bueno como la quieran lucir para los que viven en la playa una tarde soleada queda perfecto este es nuestra idea de hoy la tobillera espero que les guste muchísimo muchísimo este proyecto recuerden por favor suscribirse darme su apoyo darme el dedito arriba si les ha gustado este vídeo y dejar sus comentarios con nuevas ideas o con sus creaciones chao muchas gracias que estén bien